Buenos días, es Yannick. Feliz viernes, acabo de hacer mis ejercicios. Tips para motivarte. Me parece que durante los próximos días voy a estar hablando de tips para motivarte. En este caso, en el caso mío, voy a hablar sobre tips, consejos para motivarte, para hacer ejercicios. Eso es lo que yo hago, soy coach. Pero yo creo que algunos de estos los puedes aplicar en tu vida normal, en tu vida, lo que haces normalmente. Pero uno de ellos es que inviertas en un, ¿cómo se dice? Un tracker de tus ejercicios. O sea, puede ser un reloj, puede ser un fit, puede ser un podómetro, cualquier tipo de ese cosa. Yo, con alguno de los dineritos que me he ganado a través de mis esfuerzos como coach, invertí y me compré un reloj Apple, era algo que yo quería. Y el reloj Apple tiene varios círculos que tienes que cerrar todos los días. Uno es que si estás parada 12 horas, otro que si haces ejercicio media hora. Entonces, eso me motiva, se lo crean o no. A veces cuando me dicen que es hora de pararme, me levanto y camino un poquito. Porque cuando estoy en la oficina, a veces se me olvida. Estoy sentada ante la computadora y no me levanto. Y entonces, esto me recuerda, párate, camina dos minutos y te vuelves a sentar. No es que eso me va a poner en forma, pero por lo menos estoy moviendo las piernas y estoy activando la circulación. Los ejercicios, a veces cuando veo que no he llegado a los 30 minutos de ejercicio, digamos, de mi día de descanso, salgo a caminar un rato. Eso me ayuda. Entonces, eso me ayuda. Eso me motiva a mí personalmente, internamente, privadamente, a moverme. Pero por eso es una buena inversión y una manera de motivarse uno mismo. Yo tengo un reto de pasos que empieza el lunes, es completamente gratuito, las invito, que es para motivarnos. Cuando estás con otra gente, o sea, si tú, digamos, que con tus familiares o tus amistades dicen, ok, todos los días tenemos que caminar 10.000 pasos. 10.000 pasos no te va a poner en forma, pero es una excelente manera de moverte, sobre todo si no haces ejercicios regularmente. 10.000 pasos viene a ser el equivalente de unas 5 millas. Entonces, aunque no cambies tu figura, si tú caminas 10.000 pasos todos los días, puede que bajes de peso. Vas a tener más energía, es natural. Entonces, en este reto lo que vamos a hacer es, todo el mundo compite a ver quién saca más pasos posibles. A mí esa es una manera de motivarnos, esa competencia amistosa. Yo no siempre tengo los 10.000 pasos, pero no me preocupes porque como yo hago muchos ejercicios, eso no es algo que me preocupa, pero es algo para que mantengan en mente. Entonces, esa es una buena manera de motivarse. Bueno, feliz viernes y feliz fin de semana. Chao.